Más de un centenar de alumnos del Instituto Science Burboga de Mérida participan en la primera Feria Emprende que ha comenzado este jueves en el centro para potenciar su incorporación al mercado laboral. Se recepciona el nuevo Área Biosaludable para mayores en el Parque de la Barría de San Luis junto al Acueducto de San Lázaro en el que se han invertido casi 65.000 euros. El Ayuntamiento de Mérida convoca 8 plazas de la policía local, 5 de ellas de agentes y 3 de oficiales. De ellas, 4 son de turno libre, 3 de promoción interna y una de movilidad. El conocido grupo Barón Rojo cerrará el concurso de bandas noveles Long Play que se celebrará el viernes 26 de mayo en el Acueducto de los Milagros y en el que participan 6 grupos locales de rock, heavy metal. Viernes con cielo nuboso y precipitaciones débiles en la primera mitad de la jornada. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios con mínimas que suben y máximas que descienden. Iniciamos este repaso a los principales argumentos informativos de la jornada en este jueves 16 de marzo. Más de un centenar de alumnos han participado en la primera Feria Emprende que ha comenzado este jueves en el Instituto Saiz de Burba de Mérida en la que se ofrecen herramientas para mejorar su empleabilidad y capacidad de emprendimiento. En este marco se ofrecen competencias digitales y sesiones de orientación vocacional y profesional además de talleres de salud mental y juventud o tips para enfrentarse a entrevistas de trabajo. Los alumnos que participan han tenido la oportunidad de presentar 17 proyectos relacionados con mejoras en el centro. Venimos hoy a la Feria de Emprendimiento y Empleabilidad aquí en el Instituto Saiz de Burba de Mérida para mostrar el trabajo final que han estado haciendo todos los alumnos y alumnas durante estos meses que venimos trabajando con ellos y con ellas y van a estar presentando una serie de prototipos. También tenemos unas empresas que han venido a apoyar y también a mostrar las oportunidades que tienen los chavales en el mundo laboral y para darles estas oportunidades para hacer esta transición entre el mundo educativo y el mundo laboral. El proyecto Emprende está diseñado con el objetivo de prevenir la vulnerabilidad en jóvenes estudiantes de la FP de diferentes institutos de formación profesional. Trabajamos competencias blandas como por ejemplo son habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de autoconocimiento, de saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para que puedan trabajar en ellas. También trabajamos con competencias digitales y competencias de emprendimiento y trabajamos a través de metodologías de aprender haciendo, de que sean los chavales y las chavalas las protagonistas. Esta feria se enmarca dentro del proyecto Emprende que arrancó en 2022 y el objetivo de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación es que se convierta en una acción constante en los centros de la comunidad. Por ello también de forma paralela nosotros desde la Consejería de Educación llevamos tres años poniendo aulas de emprendimiento. Ya tenemos un total, pusimos 15, 15, 15, llevamos un total de 45 aulas y para el curso que viene queremos poner otras 18 aulas de emprendimiento para que esto no se quede en este programa solo, sino que luego tengamos otras herramientas que ofrecemos desde la propia Consejería de Educación y Empleo para que esto entendemos que el emprendimiento no tiene que ser una acción puntual, sino que debe ser algo constante en nuestros centros educativos. Con la recepción de una nueva área biosaludable para mayores en el Parque de la Barrilla de San Luis junto al Acueducto de San Lázaro culminan las actuaciones para poner en valor esta zona. Se trata de un proyecto que ha contado con una inversión de casi 65.000 euros con cargo al remanente positivo de tesorería de 2021 y se encuadra en el conjunto de actuaciones desarrolladas para renovar parques infantiles, áreas biosaludables y obras diversas en las barriadas de la ciudad. De este parque se recena la obra del Parque Biosaludable que junto con el anterior parque infantil que se abrió aproximadamente 11 años, la reforma de la pista deportiva y las intervenciones del consorcio lo que hace es poner en valor esta zona que estaba en cierta degradación en el entorno del acueducto. No solamente como he dicho hemos intervenido en el ayuntamiento sino también en el consorcio de la ciudad en poner en valor todos esos restos y esto forma parte de las muchas intervenciones que se están haciendo en barrios, entre ellas en la Barrera de la Antigua. Recuerdo recientemente la mejora y la reforma de la pista polideportiva junto con el local social. También como saben hemos terminado hace prácticamente dos meses digamos la primera fase del Museo Muralista al Aire Libre, también en la Barrera de la Antigua. También una inversión muy importante que no puede pasar de esa precibida que es la mejora del parque de San Lázaro. Hay un proyecto que ya está pendiente solamente de firmar el contrato que va a suponer una zona jardinada importantísima, nueva para la ciudad entre el Instituto Albarregas y el propio acueducto de San Lázaro. Que más de 8 millones de euros en esta legislatura solamente en parques infantiles y parques saludables. Por otra parte el alcalde ha adelantado que en breve se presentará el proyecto para la construcción de la ciudad de la infancia, un espacio que contará con diferentes áreas en los terrenos donde se encontraba el antiguo cuartel Hernán Cortés. Ya la empresa que ha ganado el concurso es Eulen. Está pendiente únicamente de formalizar el contrato, lo haremos a final de este mes posiblemente, de tal manera que esperamos que abril-mayo empiece la construcción de esa ciudad de la infancia. Por cierto, ya les anuncio que vamos a hacer la presentación para que los vecinos y vecinas y también ustedes se hagan una idea de qué es lo que va allí. Hay una inversión de 4 millones de euros. Hablamos que son 7 u 8 zonas diferenciadas y por tanto vamos a presentar el mapa de todo el diseño que ya está aprobado y que se licitó en concurso. Y también algunas proyecciones de cómo va a quedar una recreación en 3 de toda esa zona. El Ayuntamiento de Mérida ha convocado 8 plazas en la Policía Local, 5 de ellas de agentes y 3 de oficiales dentro de la oferta pública de empleo de este año. Este es el acuerdo alcanzado entre el consistorio y las centrales sindicales, comisiones obreras, CESIF y UGT, que será aprobado en la próxima Junta de Gobierno Local. Las ofertas públicas de empleo se calculan en base a las bajas, jubilaciones o fallecimientos que se produjeron el año anterior en la plantilla municipal y que en 2022 fueron un total de 27 vacantes, de las cuales 25 son del Ayuntamiento y 2 del organismo autónomo Lencina. Ha sido un acuerdo por unanimidad con las centrales sindicales. Vamos a crear, del año pasado, 5 nuevas plazas de agente de policía local, de las cuales 4 van a ser a turno libre y 1 a movilidad. El otro acuerdo es que se incorporan 3 plazas oficiales de la policía local. Esta propuesta de la Mesa General de Negociación va a ser presentada en la próxima Junta de Gobierno Local. Ya está enviada a la secretaría, está enviada al secretario de la Junta de Gobierno Local, para que la incorpore al orden del día. El grupo Barón Rojo cerrará el concurso de bandas, noveles de rock, heavy y metal, long play, el viernes 26 de mayo en el Acueducto de los Milagros. Un festival que nació a nivel local para dar la oportunidad a grupos de la ciudad que sean de los estilos heavy, metal y rock. Todos los grupos deben de ser al menos uno de los componentes, estar empadronados en la ciudad de Mérida. Pagaremos un caché de 200 euros por músico con un máximo de 1.200 por actuación. La delegada de Cultura califica este certamen como un evento muy especial, porque es de reciente creación y pone en valor a los grupos locales. Participarán seis bandas de Mérida que se subirán al escenario durante un tiempo máximo de 40 minutos, donde interpretarán su repertorio con instrumentos propios, a excepción del equipo de sonido y una batería que serán puestos por la organización. Pues este año vamos a cerrar el festival long play con nada más y nada menos que el grupo Balón Rojo. Un grupo que poca presentación necesita, pero sí voy a decir que nació en los años 80. Está dentro de los 50 grupos mejores de España del heavy rock, del rock duro. Más de 20 discos ya en la calle. La trayectoria musical es increíble, es una referencia nacional e internacional. Y nos parecía que era importante también traer a este grupo referencia nacional e internacional para completar lo que son las bandas locales y también para completar el fin de semana que vamos a tener de estos estilos musicales. Este viernes pueden regresar las lluvias de carácter débil durante las primeras horas y se producirán cambios en los valores térmicos. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Xtreme Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Tendremos cielo poco nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día y en el norte de la región, y más dispersas y ocasionales en el sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, con termómetros que marcarán 9 y 21 grados en Mérida y 10 y 20 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste y oeste. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Xtreme Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate. El gobierno portugués ha anunciado que el año que viene pondrá en marcha un servicio rápido de ferrocarril que conectará Badajoz y Lisboa en una hora y 50 minutos, un hecho del que nos beneficiaremos todos los extremeños. Con la finalización del tramo Elba-Sébora, de 90 kilómetros, se pondrá en marcha esta nueva línea que unirá a ambos países. Lo paradójico es que los portugueses, que de entrada eran reacios a este proyecto, vayan a ponerlo en marcha mucho antes de lo que lo hará España, cuando en nuestro país se lleva hablando de él muchos años, con promesas incumplidas de fecha por gobiernos de distinto color. El objetivo es conectar Madrid y Lisboa por Extremadura, pero por ahora los extremeños tendremos una mejor conexión o enlace con la capital portuguesa que con la nuestra, gracias a la demora acumulada en los tramos que atraviesan Castilla-La Mancha. Si echamos la mirada atrás y revisamos las hemerotecas, ¿quién nos iba a decir que esto iba a ocurrir? Buenas noches.